Con todo respeto, Papi Sosa nunca le va a llegar ni a los talones. No, pero no hablo del nivel de Papi Sosa, sino que Papi Sosa es ama a Nidalil, ama. A lo que me refiero es que se deje de mentir. Así la ama y que se deje de mentir. Te voy a decir, Eduardo dice que la dejes de jugar, por favor. Que la dejes de jugar. Se puso a electrocutar, trae el smite. Ojo, van a invadir, eh. Vienen los huevazos. Eduardo viene tipo solo Q, papá. Se viene solo Q. Los chinos, es que a los chinos no les da miedo, güey. No les da miedo, eso no me gusta de ellos. Que no respeten, no respetan. Ven nomás esto, ¿qué están haciendo estos sinvergüenzas? Están empezando a meter en problemas a T1. Es un 3 contra 3. Empieza a intercambiar, el de Red se convierte a favor de T1. Les empieza a pegar, les empieza a quitar bastante vida con Mayussi. Está peleando. Entra On. On, era en problemas, mete la Q. Mete todo, tiene que irse para atrás. Tiene que salir. Elga a punto de morir. On, entra a menos a punto de morirse. Asesinato para Guma, Yussi. Smite por parte de Nidalee. Keria lo sigue buscando. Cuidado, tiene que salir Shun de aquí. Keria quiere el asesinato. Quiere, quiere matarlo. Quiere darle con todo. Keria. Nambria fue. Uy, le pegó, ¿eh? Mete flash. Está llegando. Quiere Keria el asesinato. Keria. ¡Pum! Asesinato para Keria. Terige. 2-1 para T1. Amplio, perdón. 2-0 para T1. Antigua más, gana 2-0. Sigue el enfrentamiento. No va a meter la Q. No va a meter el Zoom. Guma Yussi quiere el asesinato nuevamente. Le sigue pegando con todo. Guma Yussi. Asesingue su Mauser. Vamos a ver. Ahí viene On. Ahí viene el enfrentamiento. Keria entra. Es 3 contra 3 nuevamente. Cuidado, Guma Yussi. Recibiendo demasiado daño. A veces se avientan contra Guma Yussi. Tienen que meter flash. Le están pegando con todo a On. On está a punto de caer. Keria muere. Asesinato para On. Lo que parecía bueno para T1. Se cae a pedazos. Van a empezar a emparejar el oro. Regresa la botlane de Billy Billy. Sean sigue aquí con la Dali. Tienen que divear. Tienen que divear. A ver. No, esa Nidali. Mira. Cuidado, cuidado con Guma Yussi. Se va a escapar. Guma Yussi se escapa. Para eso quiere jugar la Nidali. Mira. Entra On en este momento. Cuidado, On se acaba de vender. Viene Faker por detrás. Faker es nivel 5. Quiere el asesinato. Loreana también. Cuidado, Faker está atrapado. Faker está atrapado. Keria ya revive. Sale Billy Billy de aquí. Cuidado. Aquí vamos a ver. Lo acaban de ver. Se tienen que mover. Está On haciendo el heraldo. Faker no se está moviendo. Keria sí se está moviendo. Viene Faker. Faker acaba de ganar el posicionamiento del río. Está atrapado. Le empieza a pegar a Llegao. Cuidadito. Esquiva la lanza. Mira esas caderas de Faker. Por favor. El heraldo puede ser de Honor. Viene Q. Smidey es heraldo para el equipo de T1. Esto es muy bueno para T1. Esto es muy bueno para T1. Tenemos a Keria aquí aguantando. Vamos a ver. Gumbayuzzi le mete la caderita. Entra Faker. División imperial. Aquí está Faker. Papi mete el flash. Está apareciendo Faker. Gumbayuzzi haciendo daño. En el ultimate por parte de Honor. Están forzando la jugada. Mete inmediatamente al bebedor de sangre. Se lo mete a la boca. ¿Cómo se llama? Gumbayuzzi haciendo daño. Asesinato. Dole para Gumbayuzzi. Keria se mete a la boca. Honor lo salva. Increíble. Está bastante, bastante bien. Cuarenta y cuatro mil setecientos de oro. Viene Honor. Ahí se viene. Viene el teleport por parte del Renekton. Vamos a ver si se evita el teleport. No pudo. No pudo bloquearlo. Zeus no está aquí. Gumbayuzzi hace daño. Lo atrapa el Jarvan. Bien. El teleport de Faker. Cuidado. Faker aparece. Aparece el Rey Palomo con el Azir. Está bajando muchísimo con los soldados. Torreta destruida por parte de Zeus. No pasa nada. Es cuatro contra cinco. Vamos a ver si Billy Billy lo puede lograr aquí. Es cuatro contra cinco. Entra el Grand Cage. Viene el teleport. Así viene el NAR. Es en ese momento. Es ahora nunca. Landy Ali no hace nada. División Imperial por parte de Faker. Él que desaparece. Se acabó. Gente, se acabó. Vámonos a la siguiente partida. Minuto veintiséis. Zoner lo busca. El varón le está pegando, pero no funcionó. Y parece que va a ser varón para el equipo de T1. Mientras Zeus empieza a empujar la parte superior. Keria lo encuentra. Le empieza a pegar. No te la puedo creer. Keria lo va a lograr. Le mete. Lo levanta. Asesinato para el soporte. Le damos un empujo en la parte superior. Empieza en ese inhibidor. Cuidado porque Honor está atrapado. Está acompañado por parte de Zeus, pero no es suficiente. Le meten el azul. Le empiezan a pegar. Le dicen me ganar. Me ganar. Me ganar. Se convierte en me ganar. Les meten el azul. Lo avienta para atrás. Desaparece. Nidalee explotó. Desaparece Honor también. Él se logra llevar el asesinato. Le sigue pegando con todo. Vamos a ver. Lleguen empujando. Se acabó, gente. Minuto 28 con 30. Se termina esto. Empiezan a pegar. Minuto 28 con 25. 26, 27, 28, 29. Desaparece. Zeus lo logra. Zeus logra matar a Renekton. Adiós al Nexo. Siguen pegándole con todo. Zeus casi desaparece. Y tenemos un GG. Vámonos. Pero bueno, tenemos aquí ya el enfrentamiento. Llegado contra Faker. Oriana contra Syndra. Tenemos el skin de hielo. Y bueno, tenemos a la Jinx y al Tamkench. Que por cierto, le dieron leash a la B. 5500 horas están invadiendo aquí. Shun está invadiendo a el buen Honor. Se va a dar cuenta que no hay pájaros. Tenemos a Honor en la parte de abajo. Y bueno, tenemos al Jax. Tenemos... Ahí viene el primer gang. Vamos a ver. ¿Dónde está tuneando? Le mete el flash. Le mete la Q. Mete flash y primera sangre para Shun. Viene Honor. Está enojado. Dos contra uno. Honor está enojado. Si mete Q. Cuidado Honor. Cuidado con Honor. ¿Qué está haciendo? Viene el EQ de nuevo. Honor tiene que gastar el flash. Viene el teleport de Faker. ¿Qué pasó aquí con Honor? Eduardo, ¿qué pasó? Si le hubiera dado la culabá y la segunda lo matan. Nomás que le falló. Kragas lleva 31 todavía. Está perdiendo Minus. Ya no tiene manada. Tiene teleport. Y cuidado porque se viene solo kill por parte de Bean. Mil de oro de diferencia. Mil de to cinco treinta y tres. Eso no es normal, ¿no? Este juego ya se acabó. Faker otra vez. Cuidado en problemas. Faker. Asesinato para los chinos de nuevo. Yagao. Asesinato. Pero pues a lo mejor no podía hacer nada, ¿no? Y ahorita de todas maneras pues ya tiene resistencia mágica. De hecho se puso las botas de tenacidad. Vamos a ver por qué se viene. No. Cuidado. Ahí lo mataba, ¿eh? Lo iba a matar. Y lo va a matar. Y lo va a matar. Le salta. Le pega con todo cuidado. Zeus va a morir de nuevo. No te la puedo creer. Zeus otra vez solo kill. Ya, vámonos. Por primera vez en la historia, ¿no? Es la Jean. No sé por qué la gente no le tiene fe. Súper fuerte. Y cuidado. Se viene el enfrentamiento. La parte superior. Zeus tiene un nivel menos. Se viene probablemente Dragón para Tiwan. Viene el teleport por parte de Yagao. Viene la... Ya tiene Sindra. Eliandri. Cuidado. Dragón para... Dragón para el equipo de Tiwan. Despiertan. Cuidado. Dónde está Gumayusi. Gumayusi pegando. Gumayusi es esto. Esto es Gumayusi. Empieza el merequetengue. Gumayusi. Asesinato doble para Gumayusi. Se lleva la recompensa. Te lo dije, papá. Gumayusi se va a cargar esto, papi. Ah, pero lo quiere sacar otra vez. Vamos al mismo loop. Se viene el empuque de Tiwan. Cuidado. Shun lo está buscando. Gumayusi en problemas. Y dónde está On. Llega On por atrás. ¿Dónde está Gumayusi? Gumayusi se va con flash para la parte izquierda. Gasta el ghost. Sigue peleando mete ulti. Mata él. Excelente Gumayusi. Reinicia. Dos al vaquita. Gumayusi está vuelto loco. Gumayusi está vuelto loco. Gumayusi está vuelto loco. Va a matar a Yagao. Se echa para atrás. Se está aguantando. Juega al límite. Se cae la torreta del medio. Te lo dije que Gumayusi iba a cargar esto. Te lo dije que Gumayusi cargaba esto. Me tiraron de loco. Me dijeron que se acabó. Que ya no había manera. Tiguan se va a llevar esto. Toma la delantera de oro. Por fin toma la delantera. ¿Crees que termine de tercero Esterac o Cuchillo Obscura? Yo creo que Cuchillo Obscura puede ser buena idea. Yo digo que baila Chojin. Chojin. Ok. También me gusta. Cuidado. Tenemos aquí en Estú. Levantan al Jarvan. Y lo que pega Faker. Lo que pega Gumayusi. Viene el enfrentamiento. Gumayusi empieza a farmear. Empiezan a pegarle con todo. Yagao desaparece. Varón. Toditas. Esa ya te las sábanas. Todas me las. Se viene ulti por parte de Gumayusi. Cuidado. Shun a punto de caer. Lo están buscando. Viene Tamkench. Se empiezan a mover. Cuidado. El que está sacando. ¡Ay! Qué buena de él. Qué buena de él. Dios mío. Viene ulti por parte de Shun. Lo quiere matar. Quiere matar a Faker. Asesinato para Gumayusi. Gumayusi contra el mundo. Aguantando. Mira nada más los misiles. W por parte de Gumayusi. Todo Tiguan está vivo. Tiguan. 48.600. Oro. ¡Ay, varón! Gumayusi farmeando aquí. Tranquilito. Pero guardamos aquí a Tiguan. Van a sacar el alma. Gente. Se viene alma de dragón para Tiguan. Gumayusi está inmatable. Está extremadamente fuerte. La composición se presta para cazarlo. Pero no cada vez que lo quieren cazar. Keria se lo mete a la boca y no pasa nada. Le están pegando a Faker. Faker con la corona de la reina fragmentada. No pasa nada. El Jack se está ahí pegando. Viene la ulti por parte de Zeus. Le mete el hielo eterno. Y se queda media hora vina ahí atrapado, amarrado. El On está buscando a Gumayusi. Gumayusi. Asesinato para Gumayusi. Se viene ulti. Acaba de meter también la vice. Se acabó, gente. No hay más. Se acabó la partida. Gumayusi fuera de control. Gumayusi esquiva. Pega, pega, pega. W. Asesinato. Doble. Triple kill para Gumayusi. Se viene penta. No. Se la robó Oner. Ay, ese Oner. Eduardo, échatela. A ver, échatela. Castea. Ay, ya estoy deprimido, Jim. Mira nomás. Mira, mira, D. Y así como viene la Jinx. Empieza a pegarle. Pega con todo. Viene W. Entra hasta adelante la Jinx. Oner dándole el espacio para pegar. Se cae la torreta de Tier 2. Eduardo, no hay nada que hacer. Los cuatro dragones le dan demasiada ventaja. Más aparte, el alma tiene mucha movilidad. No le hace nada. No hay CC. No existe el CC. Viene W por parte de Gumayusi. Mente las trampas para soñar a la B. Tiene que echarse para atrás. Viene Tele por parte de Zeus. Ahí viene Zeus a acompañar. Zeus fue a comprar. Zeus ya tiene el velo de Manchi. Está mamadísimo. Se compró la verita explosiva. Gumayusi está fuerte de control. Está moviéndose. Mira nomás cómo se mueve. Por favor, papi. Yagao. El mundo contra Yagao. Vamos a ver On. Se cae la torreta. Va a meter a Faker a la fuente. No lo logra. Quieren matar a Faker. Quieren la del honor. Quieren la del honor. Y el nexo es para T1. Facilito 2 a 0. Le atiné, papá. Le atiné. Me gusta, me gusta. 2-0 Gumayusi. Presumiendo. Mira nomás la gente cómo se emociona. Faker dice bien. Una más. Una más para Faker. Acostumbrado a la victoria ese hombre. ¿Qué está haciendo este?